Sí, mirá, te llamaba porque tuvimos una charla, una discusión con la Garza, donde él mencionó que hay un perejil cumpliendo una condena en la cárcel y que trabaja para Diego, que está en lugar de él. Le voy a agregar una cosita a tu celular, que en cuanto te llame, te va a hacer detonar todos los explosivos que hay en la casa, ¿sabés? Así que ahora esperemos a que suene el teléfono. Tú estás bella, Nati. A nuestro hijo yo le voy a poner noso. En serio te digo. ¿Vamos a tener un hijo nosotros? No vale, un montón. Como diez pibes quiero tener. Pero vos me querés a mí. Mucho, mucho, mucho. La doctora Garay se va a arrepentir de meterse con una persona honorable como soy yo. Mira, tiene que ver esto. Me quiero rir con ella. Ay, porque tú sabes que en vivo en ti, solo en ti. Es el mío, es el mío. Sácalo, sácalo de acá. Cerca, ¿no? Qué cerquida estuvo. Casi, 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 casi. ¿Qué pasó? Se agarró miedo. Ringo, soy Rafa. Escuchá, me ponés la tele ya. Está este tipo de lloreante fraga. Aparece la denuncia de Camila. El tipo se fue rajando. Tenés que mirarlo ya. ¿Y tu vieja? ¿Se salvó? Siempre dije que no se iba a enterrar a todos si se salvó. ¿Podés creer? Ay, por favor. Tranquila, Ancita. Tranquila. Tranquila. Sí. Sí, por favor. No llores mal. Servime una copita de algo. Dale. Amor, sos un pesado. No, no, lo tienen que ver. Lo estoy llamando a Camila. El asesinato de Claudia Cantino. Cómo me gustó. Cómo me gustó. Cómo me gustó. Cómo me gustó. Muy bien. Muchas películas. Están viendo muchas películas. Dejaste de joder. ¿De verdad pensaste que un celular iba a activar todos los explosivos de la casa? No, Ringo, por favor. ¿Me gustó? No podés evitar, ¿eh? No podés evitar hacerte el héroe. No podés evitar. A mí no me gusta la gente así. Desconfío. ¿Sabés qué? Desconfío de la gente que se levanta de buen humor, que siempre sonríe, que quiere ayudar a todo el mundo. No me gusta. Diego, dejáte de joder. Pensá lo que estás haciendo. No está bien. No tiene que ser así esto, Diego. No tiene que terminar así. El mundo no es de los optimistas. Es de los pesimistas. La vida, Gloria. La vida. La vida es una mierda. Y esto lo va a tener una feliz. No, no. Lamento. Desilusionarte. Así que ahora no te querés casar. Qué bien. Esto ya se tornó público. O sea, esto tendría que ser privado. Me da vergüenza todo. Bueno, aprovecho que se hizo público. Entonces, públicamente, retiro mi propuesta. No me quiero casar con vos. Bueno, parece perfecto. No me vas a apurar, ¿eh? Acá, en público. No, en serio, yo me voy al cuartel. No, bueno, yo voy con vos al cuartel. Chao. Chao. ¿Y vos de qué te reís? Estoy pensando argumentos para, nada, convencerte que tenés que casarte conmigo. Ay, basta, amor, dale. Si ya vivimos juntos, ¿para qué te querés casar? En serio. No quiero casar, porque no quiero que me tengas clandestino. Quiero la papeleta, que hay figuras. Que estamos casados, ¿eh? Por servir, por la iglesia, por lo que vos quieras, ¿eh? ¿Cómo la ves? Qué pesado que sos. Ringo. Sí. Porque ya me cansé. Ya me cansé. ¿Sabés cómo vamos a terminar? Volando por los aires todos. ¿Qué pasa, amor? Ahora, respiren profundo, abróchense los cinturones, y vamos a despegar. ¿Qué haces, pero? ¿Ya le diste, sí, al tiernito este? ¿Tiernito? Este tiernito te puede dar unas clases a vos. Nada. Nada, 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 Vero. ¿Vamos a la modista? ¿Sí? ¿Qué modista? ¿Cómo qué modista? La modista que nos va a hacer los trajecitos para el casamiento. Lindo. Andrés, lo tuyo ya está en el cuartel, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué? ¿Qué es lo tuyo? No, que el padre de Nati es relojero y le pedí que me arrende unas cosas. Ah, ve, ma. Bueno. No, vamos a hablar de casamiento, ¿eh? No, el casamiento no se habla, ma. No, ok. ¿Y esto? Dejé la pediatría y me puse a un vivero. ¿Y esto? Nuestro álbum de fotos. Para que pongamos las fotos de nuestro próximo viaje. ¿Qué viaje? Nuestra luna de miel. ¿Y por qué te querés casar conmigo? Porque te amo, Vero. Pero eso es enamoramiento, se te va a pasar enseguida. No, no se me va a pasar. Sí, se te va a pasar con el tiempo. No. Además, yo soy insoportable, no te convengo. En serio, me despierto todo el día de mal humor. Estoy acostumbrada a vivir sola, soy un plomo, ¿no? No estoy para vivir con nadie. Yo quiero tu mal humor, quiero despertarme todos los días con vos. En serio, quiero estar con vos, Vero. Mirá, si no querés casarte con papeles, yo te entiendo. Sí quiero. 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 Esta tendría que ser nuestra primer foto. Sí. Tengo que aclarar una última cosa, Gloria. ¿No pensaste que te ibas a quedar con mi hijo? Te equivocaste. Si mi hijo se queda sin su padre, muchísimo menos se va a quedar con la loca de su madre. A ver, parate, parate. Ay, ya. ¿Sabes lo que sucede? Ay, ya. Que los padres le cagan las vidas a los hijos, se la cagan. Entonces yo prefiero que supere la pérdida y que no nos tenga que trascender en vida. Muchísimo más con la mamita que le tocó, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Vas a oscurecer tu alma, te vas a ir derechito al infierno, vas a ver. Eso es un buen invento. Un buen invento, el infierno es un buen invento. La religión es el opio de los pueblos, decía un filósofo. ¿Sabías vos? Decirle chavo a Santino. Dejá ir a Santino con su hermanita, Diego. Déjalos ir. Mi amor, alguna vez te dije cómo empezaba esto, ¿no? Nosotros dos juntos. ¿Sabés cómo termina? De la misma manera, mi amor. Nosotros dos juntos. Sí, es el destino. Una palabra de más y muere. ¿Está claro? Átel de. Átel de, dale. Átel de. ¿Quién es? Ringo, doctora Garay, ¿están bien? Sí, Coco, ¿qué pasa? No, que le pareció escuchar los ruidos raros. No, no, se da el volumen de la tele, no pasa nada, Coco, ¿todo bien? ¿Está seguro, Ringo? Sí, sí, todo bien. ¿Perdiste algo o no? No, una cosita me gustaría pasar al baño, ¿puede ser? Aguantá, Coco, que estoy buscando la llave. ¡Jabre aquí! ¡Bajá el arma, carajo! ¡Bajala! ¿Qué? ¿Qué? Esto se muere, se muere. No, 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 no dispare, no dispare. Está la casa llena de explosivos, tranquilo, que va a ser la casa. ¡No, no, no! ¡Bajá el arma! Dale para acá. ¡Bajá el arma! ¡Andate para atrás! ¡Andate para atrás, carajo! ¡Soltala! ¡Andate para atrás! ¡Andate para atrás, carajo! ¡Andá para atrás! ¡Para atrás, carajo! ¡Soltala! ¡Bajá el arma! ¡Nadie dispara! ¡Se muere! ¡Nadie dispara, carajo! ¡Jabre aquí! ¡Mirame! ¡Se muere, carajo! ¡Jabre aquí! ¡Baja el arma! ¡Para atrás! ¡Te estoy diciendo para atrás! ¡Se muere! ¡Baja el arma! ¡El arma! ¡Digo, pará! ¡Baja el arma! ¡Mirame! ¡Andate para atrás! No hagas una estupidez, no tenés a dónde ir. ¡Para atrás o se muere! ¡Jauregui, mírame, mírame! No hagas una pelotudez, baja el arma. ¡Baja el arma! Jauregui, te estoy hablando. ¡Baja el arma! ¡Ya está, se terminó! ¡Jauregui, baja el arma! ¡No hay a dónde ir, Jauregui, baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Jauregui, te estoy hablando! ¡Baja el arma! ¡Jauregui! ¡No! ¡No! ¡Dominguez, el handy! ¡Jauregui! ¡Soy podestá! ¡Mandame una ambulancia! ¡Ahora! ¿Cuántas veces lo repasamos? ¡Muchas! ¿Y qué te dijo mi amiga Marisa hoy a la mañana? Que lo corrieron un poco hacia la derecha. Bien, y si te dijo eso, explícame por qué los banners salieron torcidos en televisión. No salieron torcidos, señora presidenta. ¿Vos me estás contestando algo que yo no te pregunté? No, lo que yo digo es que... Vos no vas a decir nada. Si yo te digo que los banners están torcidos, es porque están torcidos. Y si no están torcidos, vas y los torcé simplemente para darme la razón, ¿ok? Brenda, por favor, no hace falta. Sí, hace falta. Porque no es fácil ser presidenta y hay que tenerlos cortitos, pues entonces te desbandan todos. Gladys, ¿dónde está Gladys? Gladys, no me hagas repetir tu nombre horrible. Gladys, ¿dónde está? ¿Cuántas veces te tengo que llamar? Estaba el teléfono, señora. Bien, bueno. Me quiera, trate bien, por favor. Necesito una fusta. ¿Una fusta? Sí, una fusta. ¿Sos sorda? ¿No escuchás? ¿Acaso una fusta? ¿Qué tiene de raro? No, no, nada, nada. ¿Qué clase de fusta? La mejor. La mejor que tengas. Eso, siempre que te pido algo tenés que ser la mejor, ¿ok? ¿Cuál es tu número de legajo? 527. Bien, 527. Cuando Gladys consiga una fusta, vos y yo vamos a hablar, ¿ok? No, está bien, señora presidenta, pero yo solo cumplí órdenes. ¿Órdenes de quién? Si tenés que cumplir las mías. ¿Órdenes de quién? De la gerente de marketing. Ah, bueno, no, no me faltaba. Listo. ¡Elsa! ¿Cómo es el apellido de Elsa? Permítame, señores, permítame. ¿Qué pasa, querida? ¿Vos no ves que yo estoy a las corridas? Vengo de probar peinado, por favor. Ay, qué hermoso que quedó el salón donde nos vamos a casar. ¿Qué pasa, querida? ¿Terminaste? ¿Qué pasa? No, yo lo que digo es que cuando yo pido algo se tiene que cumplir. Explicarles lo que pasó. A ver. Dice que se vieron torcidos los vanas por televisión. ¡No! Eso es imposible. Está chequeado por mí. No, 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 es imposible. Están las grabaciones y tenés tiempo a mirar. Vas a ver, es imposible, querida. ¿Vos no te das cuenta que yo te contraté como gerenta de marketing simplemente porque me das mucha lástima y porque sabés de alcohol? ¿Vos te das cuenta que estás fallando en algo grosso? O sea, no sabés distinguir entre un banner derecho y uno atorcido. ¿525? 527. 527 es exactamente igual. Anda a fijarte si llegó la jueza de paz y su empleado y si llegaron, traerlos por acá, por favor. Anda, querido, anda. Anda, Gladys. Mové también, porque se va a quedar acá parada. Si vos no le... ¡No! ¿Por qué modo que tenés? ¡Prenta, por favor! ¡Pobre muchacho! Estás dura. Estás ahí todo el tiempo. Mirá, retando. No, no, no. No, no, no. Tornos horribles. Duro es otra cosa. Duro es no tener plata. Duro es no tener tarjeta de crédito. Duro es el camino. Duro son otras cosas, ¿ok? Tremenda. Sos tremenda, mi amor. Ahora, yo te pido una cosa. Si va a venir el secretario de la jueza, lo tenés que tratar bien. No lo podés hablar así como estás hablando a lo loca. No. ¿Ok? A ver. Sacá a hablarle el calor. Muy bien. Escúchame, vos necesitas algo más porque yo tengo... Brenda, por favor. Che, yo tengo mil cosas para hacer que tengo que arreglar. No me importa. Dos cosas necesito. ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Qué? Una, que me averigües el segundo nombre de Gladys y si no tienes lo vamos a cambiar por María porque Gladys es asqueroso. ¿Ok? Sí. Y dos, averigúame cómo terminó la pelea porque justo me llamaron de Santa Fe y no pude escuchar, ¿ok? Ay, Brenda, por favor. Yo sí que sé cómo terminó la pelea. ¿Y qué esperás para decirlo? ¿Eh? No, no, no. ¿No tiene nadie? Pero dale, llamaste. Vinieron, dale. Pero yo llamé 20 veces, nene, y no me atienden. Por favor. Eso está sonando acá. ¿Acá? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Vamos, mamá! ¿Estás? Ay, mi amor, no es porque no es. Sí, 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 sí. ¿Sabés cómo sufrimos? La pasamos remoto. Me pegaron un poquito para que acá estoy entero, loco. ¿Viste? ¿Viste la pelea? Mirá, el ganchito. ¿Viste el ganchito, eh? Ese era de Hopkins. Bien, nene, bien. ¡Pum! Por adentro. Qué grande, Rafa. Aguante, Rafa y Ringo, viejo. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Gracias, muchachos. Gracias por recibirme así, ¿eh? Viejito, para vos. Debe estar orgulloso tu viejo, ¿eh? Debe estar orgulloso. La verdad que me hiciste acordar porque estaba pensando en tu viejo y no te decía nada para que no te sientas mal. Pero debe estar orgulloso tu viejo, ¿de verdad? Claro que sí. Y bueno, déjen de llegar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. No, no llegamos, chicos. Sí, hay que prepararse para el cazón. Pero sí, loco. ¿Vamos a cazaros? Vamos a ver las cosas. Bueno, dale. Dale, Rafa. ¡Eh, te está sonando el teléfono, Ringo! Menos mal que le avisaste, ¿eh? Hola. ¿Qué haces el cita? ¿Viste la pelea? Ay, sí, querido. Qué emoción. Mandarle un beso gigante a Rafael y decirle que nos hizo quedar fantástico. ¿Por qué no se vienen acá a brindar con nosotros? No, 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 querido. No porque ya estamos en el salón de fiestas. Pero ya están ahí y es temprano todavía. No, es que Brendita quería hablar con la jueza antes. Dame, pásame, por favor. Bueno, querido. Te va a hablar la presidenta. Chao, un beso. Genaro, quejándose. ¿Qué pasa, Brendita, mi amor? Sé que Villar ganó, así que nuestro departamento de prensa se va a estar comunicando con él que ya tenemos toda la agenda para la semana que viene, ¿sí? ¿A vos te parece tanta movida por esta pelea? Sí, va a ser la primera de varias otras porque no se olvide que el contrato que firmamos es hasta el 2023. ¿Qué? La letra chica también se lee, Genaro. Apréndalo de una vez. Bien, toma. La presidenta ya llegó el secretario del juzgado. Ah, perfecto. Bueno, hazlo pasar. Que venga, entonces. Bueno, tranquila, ¿no? ¿Cómo le hablás? Voy a hacer todo lo posible para hablarle bien, no te preocupes. ¿Lo tratás bien? A ver, respirá, por favor. Sacate como la... Sí, tranquila. La tensión esa que... Relax. ...con la que viniste. Dios mío. ¿Vieron la película que loca está mi cuñada? Así, bueno, esa es mi cuñada. Que loca está mi cuñada. Igual, sí. Igual, eso te pasa a vos, Marringo. Vamos a festejar. A festejarme. No, para, ¿qué festejo? Un rato boda, nene. Nene, no se puede... Hay que ir a arreglarse, vamos. ¿Vamos a arreglarlo? O bueno, te lo arreglaré. Chicos, apurense, venga a ver esto. ¡Ay, qué idea lo que es a mí! ¡Vamos, Marringo! Vamos, Marringo. Vamos, Marringo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Hicieron un operativo en la curtiembre de Llorente. Se están llevando presos a la Garza. ¿Pero qué carajo hacían ahí? Se estaban escondiendo ahí, parece. ¿En serio? Mirá. Va, subí el volumen. Subí el volumen. A la espera de la confirmación de la segunda detención oficial. Oficial. Con permiso, por favor. Oficial. Bueno, según nuestras fuentes, la detención de la Garza Garcés sería por una maniobra ilegal para obtener su libertad. Por favor, que sea verdad. Por favor. No, bueno, seguro, seguro. Se lo están diciendo de verdad. Es así. Sí, es un niño de ratas, eso. Tomás. Ay, qué horror. Es él, es él. La Garza, viene la Garza. La exclusiva, entonces, la exclusiva. Vení, vení, vení. La Garza, entonces, viene. Está siendo detenido la Garza. Garza Garcés. Garza, decinos Garza. Garza, es verdad que hubo alguien ocupando tu lugar en la cárcel todo este tiempo. ¿Hablas, Garza? Sí, por favor. En la exclusiva. En la exclusiva, hablanos. Eh, tranquilo. Es él, Ringo, es él. Nada, ¿viste? ¿Viste que le iban a agarrar? ¿Viste? Vamos, vamos. Tranquilo. ¡Vanibote, eh! ¿Qué pasa, eh? Tranquilo. La exclusiva. La exclusiva, la exclusiva. Ah, la exclusiva. ¿Qué tiene que decir por onocio? Por la muerte de onocio, ¿qué tiene que decir? ¡Te voy a matar! ¡Genalo! ¡Tomalo! ¡Tomalo! ¡Genalo! ¡Genalo! ¡Te voy a estar a ir a buscar, eh! ¡Voy a volver por vos, ingenalo, eh! ¡Echate, gordos, cobarde! ¡Sube! ¡Volta, anabólico! ¡Vivita, llorá de iglesia, garcita! Ahora sí, este no sale más, ¿eh? Olvidá, te estás a la maní. Vamos, carajo, vamos. Una para nosotros, ¿eh? Dale, Fe. ¿Está bien, Vero? Estamos bien, estamos bien. Bueno, muy violento. Recordemos entonces que hubo una segunda detención el doctor Fraga, señor concejal, acusado por estafas reiteradas, coimas y lavado de dinero. ¡Tomá, garca, tomá! Vamos, todavía. Fraga también adentro. Todo, todo, todo adentro. Todo adentro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rata! Por fin podemos decir que el Delta y su ribera es un lugar mucho mejor. Exactamente. Sí, de ahora en más la curtiembre va a dejar de contaminar evitando así un montón de enfermedades. Enfermedades que ya causaron muchas muertes, además. Y que alguien va a pagar. ¿Está conforme con las detenciones? Estoy muy feliz. La verdad que estoy muy feliz con el resultado de los policías, de los fiscales, de los jueces. Cumplieron muy bien su trabajo, sobre todo quiero agradecer especialmente al comisario Schuster y al subcomisario Podestá. Bueno, también felicitaciones a usted por su investigación. Gracias a ella se logró desbaratar una importante red delictiva, ¿verdad? Cumplo con mi trabajo, nada más. Bueno, por último, nos gustaría que nos contara un poco cómo es esto de ser médica, concejal, madre y esposa. Todos los roles juntos. Es parte de mi trabajo. En realidad, tampoco es que lo vivo como un trabajo, es lo que me gusta hacer y ayudo a la gente que la verdad que tanto lo necesito, ¿no? Muchas gracias, Camila. No, gracias a vos. Camila Daray, un ejemplo para todas las mujeres de nuestra ciudad. Buenas tardes. Ay, ese final, me muero de vergüenza. ¿Por qué? Sí, es verdad, sos un ejemplo. Gracias, Chiri. ¿Me esperás a la camioneta? ¿Vos estás bien? ¿Estás contenta? Sí, sí, muy, muy, muy contenta. La verdad es que, bueno, viste, es el trabajo ideal. Me tomaron una prueba, quedé, así que, bueno, estoy súper agradecida. Muy bien. Gracias. Y muchas gracias a vos, Camila. A vos. Gracias. Gracias. Ya, ya, nos tenemos que ir. Sí, avísame cuando salgas y lo veo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, perdón. Adiós. Gracias. Hola, mi amor, ¿dónde estás? Acá, en el club, mi amor, yendo para casa. ¿Y qué haces ahí? No, que lo acompañé a Rafita y nos colgamos ahí festejando con los pibes. Bueno, vení para acá, yo también te quiero felicitar. Yo también, a vos, mi amor. Te amo. ¿Viste cómo se lo llevaron a la carga de Fraga? Sí, en realidad no lo pude ver porque justo me estaban haciendo una entrevista, pero me contó el fiscal, sí. Y lo invocaron al garza y eso que le dije, estaba escondido ahí en la curtie en Belgarca de ese. ¿En serio? Sí, pero está feliz. Escuchá una situación, Jesúsa llegó, ¿no? No, 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 y además la estoy llamando, la llamo, la llamo, pero no, no me atiende, no sé qué está pasando, no sé. ¿Cómo que no llegó? ¿Qué me estás jodiendo? ¿Me llega a clavar en el casamiento o la tengo que matar? Dale, mi amor, vení para acá, por favor. Dale, apurate, es tarde. Ahí voy, ahí voy. Escuchá, escuchá, hola, hola. No me esperás en la ducha. No está bien lo que hizo Vídeo, ese me escapó en el medio de la película, me asusté y aparte no me dejó ver el final. No está muy bien eso, ¿eh? Bueno, al final se casaron y fueron felices por siempre. No, pero no pasa siempre en las películas eso. No siempre terminan felices y en la vida real tampoco, ¿no le parece? No, no, no. Puede ser. Yo te digo algo, estoy dispuesto a casarme con vos. Ay, por favor, deja de molestarla que la vas a espantar. No, 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 lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a considerar, pero yo creo que no soy un buen partido, por lo menos por ahora. Porque estoy divorciada, tengo dos hijos, no sé si le conviene, ¿eh? ¿Cuánto falta para terminar esta prueba? Provation, provation. Pero qué viejo bruto, Dios mío. No, le dije hace dos meses que tenía para un año. ¿Cuánto quedan? Diez meses. Te voy a decir algo. A ver. Si en los próximos diez meses no te casás conmigo, te casás con mi nieto que es un partidazo. El mío es mucho mejor. Bueno, también. Y dejá de molestar a Gloria. A ver, vamos para adentro. Yo lo voy a pensar. Prometo que lo voy a pensar. Gracias por la salidita. No, por favor. Ahora adentro y no se me escapen más. Ovidio, pórtese bien. Besito. Los chocolates. Ay, qué bueno. Los chocolates. Vamos, vení. Ojo. Ojo, 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 ojo. Hola. 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 Hola, Gloria. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué pasó? Nada. Te aman los abuelos. Sí, bueno. Me quieren, me quieren bastante. Qué bueno. Te van a querer más, seguramente. Ajá. Bueno, venimos del juzgado. Fuimos a presentar tu caso. En realidad, Santiago, lo hizo yo de mi informe. Ajá. Conté tu tratamiento y el médico de la fiscalía también, bueno, comentó tus avances. Ajá. Yo expuse tu evolución de la probation acá en el geriátrico. La, la directora hizo un informe que lo presentamos. Presentamos un amparo y solicitamos otra consideración de tu caso. Pero, por supuesto, que el fiscal también expuso sobre esto, ¿no? No me lo van a dar, ¿no? Pedimos una excepción. En tu caso. Bueno, ya está. Ya está, Leti, ya está. Fueron mucho tiempo, ya está. Dijémoslo así. Total, sí, todas las cosas mal. El juez consideró tu pedido y... Bueno. Te restituyen a tu hijo. Yerrán, te endoro. eh... Él... Él... ... No, 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 no. Ah, que tenemos una noticia importante para darte. Otro hijo. ¿Vas a tener otro nieto? No, 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 no. Que con la muerte de Diego no solamente recuperamos la casa de Camila y toda su plata. También recuperamos nuestra casa, vea. Tu casa. ¿Qué ha dicho? Sí, lo que escucho. Que su casa es suya de vuelta, que puede usarla cuando quiera. Ya está lista. Porque tengo una oferta para hacerte que no podés rechazar. Buenísimo, Pablo. Voy a hablar con vos, que me parece que sos más racional. Sí, sí, a ver, sí, sí. ¿Le podés explicar que no se puede hacer lo que ella quiere? Es imposible. Brenda, Brenda, querida. A ver, escúchame una cosa. Como dice acá Gastón. Yo estoy casada, si todavía no pasó el tiempo que marca la ley para que yo me pueda divorciar. Exactamente. Recién cuando pase ese tiempito, ella se va a poder divorciar. Ahora que espera que salga el divorcio y después de eso, recién, vos te vas a casar con tu pareja. ¿Lo digo una vez más? Yo me quiero casar con mi amiga. Ay, tranquila, hija, tranquila. Está preciosa, hombre. Está perfecta. No, no, no voy a llegar, Jesús. Yo no llego. No, no llego. Aparte, Damacio es súper detallista. Ay, Damacio es detallista cuando estás sobrio, ¿eh? Y esa, mira si no te reconoces. Ay, chicos, sean crueles. Ay, qué gracia, Jesús. Sé cómo se llama tu novia. No tengo novia. Gay, homofóbico y gay. ¿Vos querés que todo el juzgado se entere que vos no aceptás tu homosexualidad? Que sos un mata marica y que no salís del clóset. ¿Vos querés que se entere de eso? Vente, mamá. Es muchísimo, es muchísimo lo que estás diciendo. Es muchísimo, sí. Por favor. Terminemos con esto de una vez. ¿Cómo querés que termine esto? Por favor, yo quiero casarme hoy. Decime un precio, yo te lo doy. Ya está, ya está, ya está. Hoy termina. Esto termina. Hoy, sea como sea. Excelente. ¿Eh? ¿Estamos nerviosos? No, 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 no. ¿Dónde estás sentiéndolo? ¿Cómo que no? No, no, no se te brota. No, ¿y ustedes, serio? Se están peinando todos juntos. ¿Qué es? No, yo me peino. Ellos ya terminaron de peinarse, yo me peino, ¿te entiendes? ¿Qué haces? Mirá, te tiró la de Breakdance, ¿o bien? Camila, hija. Toma. ¿Y estos? Qué lindos que son. Bueno, yo, lo, lo sé yo cuando me casé. En fin, eran de mi madre. Me encantaría que los usaras. En serio, muchas gracias.